Hemos basado la resolución del problema planteado por Nescafé para el luz del sol en un insight llamado Los Lugares Tabú. ¿Qué son Los Lugares Tabú? Son sitios donde te encuentras con personas desconocidas pero que ves todos los días. El concepto que queremos presentar para la campaña es el café como elemento socializador para estas personas que se encuentran todos los días y no han compartido todavía una conversación. Para la resolución de este problema de comunicación hemos planteado tres acciones. La primera es un ambiente experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hecho una acción en unas marquesinas que son interactivas. Estas marquesinas están en la misma línea de autobús y dos usuarios que interactúan con ellas entre sí porque quieren un café gratis ven a personas de otra marquesina y pueden interactuar con ellas mediante una videoconferencia. La gracia de este ambiente está en que esas dos personas luego se van a encontrar en un bus donde una azafata les servirá dos cafés y podrán mantener una alegre conversación y así romper el mito de Los Lugares Tabú. A continuación veamos un video explicativo del ambiente experiencial. ¡Suscríbete! 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 Además de esta acción que acabamos de ver, hemos creado una app para apoyarla. Esta aplicación se llama Coffee Story. Como la acción no puede llegar a todo el mundo, hemos creado esta aplicación para que el concepto planteado por Nescafé puedan disfrutar los usuarios de los smartphones. A continuación vamos a ver cómo funciona la aplicación. ¿Alguna vez has querido decirle algo a esa persona que ves todos los días por la calle, en el bus o en el metro y nunca te has atrevido? Para acabar con estas situaciones tabú, en Nescafé hemos creado Coffee Story, la primera app social que invita a compartir un café con un desconocido. ¿Cómo funciona? Primero descargas la app de forma gratuita en tu smartphone. Una vez instalada, te logueas con Facebook y gracias al uso de la geolocalización, la app busca y encuentra personas cercanas a ti. Podrás ver sus perfiles que incluyen foto, edad y gustos cafeteros. Tras revisar los perfiles, la decisión de tomar un café con alguno de estos desconocidos está en tus manos. Si habéis aceptado tomar un café, se os desbloqueará a cada uno el chat de la app y una pantalla con un código para introducir en las máquinas repartidas por toda la ciudad. Este código estará partido por la mitad. Tú tendrás la mitad del código y la otra persona la mitad restante. Así, si ambos queréis disfrutar de un buen café, tendréis que introducirlo juntos en la misma máquina y compartir un buen momento. Y además, podéis compartir fotos o las experiencias de vuestro café improvisado en nuestra página de Facebook. Coffee Story, la forma más divertida de disfrutar de un buen café. Finalmente, para ayudar a la distribución de esta aplicación que hemos creado, hemos decidido crear una gráfica que tenga el espíritu planteado por Nescafe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!